Quiero empezar con esto, dije que en la misma fiesta de Sukkot se iba a consagrar el aceite ¿Alguien trae aceite? Entonces saquen su aceite hermanos, es lo primero que vamos a hacer Este aceite tú lo vas a ocupar para orar por los enfermos, ungirlos Si tienes a tu hijito algún día enfermo, esperemos que no, ¿verdad? Lo unges con ese aceite Se puede tomar de ese aceite, por ejemplo Esperemos que no, ¿verdad? Pero si alguien se enferma en la garganta, hago una cucharadita a diaria Haciendo tefila, haciendo oración Y vas a ver cómo no vas a necesitar antibiótico ¡Aleluya! Entonces todos tomen su aceite, los que tengan su aceite Y lo van a levantar Lo van a levantar, eso es Y yo hago una tefila Queda consagrado este aceite de olivo en tu nombre, Yahshua Mashiach En el primer Shabbat de Sukkot En la fiesta de Sukkot Ya está, ya sucedió Ese aceite se aparta No es que esté bendito No, eso no existe No, sino que ya está apartado No lo vas a utilizar para hacer ensaladas y cosas No, para orar Para ungirte tú mismo Por eso Yahshua dice Cuando ores, ayunes Unge tu cabeza con qué? Ahí lo tienes ya ¿De acuerdo? Entonces no hay cómo ungirse con aceite Cuando está uno en ayuno, etc. Ahora Las especies de Israel Para los que no conocen Olivos O sea, aceitunas De ahí se saca el aceite Higos ¿Recuerdas la enseñanza? Dátiles Uvas Granada Remonín Como la de ahora para ofrendar al Eterno Trigo Y cebada Eso está en Deuteronomio Capítulo 8 Solamente voy a hacer un resumen Así Un poquito ligerito Entonces Olivos O sea, las aceitunas Donde se obtiene el aceite de olivo Higos Muy saludables Ya lo ministré Dátiles Todo es saludable Uvas Ya hablé sobre la vitis vinífera Granada Trigo Y cebada ¿De acuerdo? Entonces Ahí tienes el aceite Para darle uso Como Como el Eterno Manda en la Torah Úngete con aceite Es bueno Yo les voy a contar algo personal Me gusta contarles cosas personales Para que después tú Te acostumbres a escuchar La voz del Ojín Pero en santidad Mucho antes de la fiesta O la reconciliación Perdón De Yom Kippur El Eterno Puso en mi corazón Unge tu cabeza Ese día Con aceite Entonces yo recibí mi baño Como Mikveh Lo ofrecí Y después me ungí Con aceite En mero Yom Kippur Entonces Esas cosas Si uno siente En el corazón Hacer algo Háganlo hermanos Es precioso Es precioso Gracias